Hola amigos, ya nosotros con el grupo de 1502 del canal de Yer y El Capí, en esta hora de la tarde nosotros ya nos dirigimos a Palmar, a poder comprar las láminas que están pendientes, porque es un proyecto que hemos tenido trabajando ya hace muchos días, entonces el día de hoy vamos a comprar las láminas acá con los compañeros, ya nosotros nos dirigimos a Palmar para poder hacer las compras respectivas e írselas a entregar a Don Romeo. Entonces esperamos que nos puedan acompañar en este trayectorio y todo el proceso para poder comprar las láminas, de igual manera también cuando se trabaje en casa de Don Romeo. Hoy vamos a ver nosotros a nuestros compañeros, a Don Angel, Dendry, Ney, ya nosotros nos dirigimos a comprar las láminas. ¡Vamos! 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 empezar a trabajar y se va a culminar este proyecto con don Romeo gracias a todos por ver nuestros videos, dejar su like su comentario y gracias también a los suscriptores, colaboradores que gracias a ellos se hizo posible este laminado con don Romeo nos habíamos atrasado un poquito pero gracias por la paciencia y vamos a ver como nos vaya adentro una pregunta es la lámina, el hilo de lámina ¿cómo los tienen? ¿de qué medida? de calibre 28 ¿de cuántos pies? de 12 ¿de 12? ese le estoy saliendo a 1050 de calibre 28 28 calibre 28 1050 ok, nosotros ya hemos venido para acá, entonces ¿estos ya son como un especial o si es precio de? ahí ya con descuento con su descuento ya me he tenido porque estaba el mero patron entonces cuando ya el habló conmigo pues de que hiciera así obra de ustedes pues que él iba a brindar un descuento ahí conmigo pero legalmente ahorita no está él pues y como nosotros no estamos autores ahora cuando él estaba ese día que ellos vinieron entonces él mismo pues él nació y dijo eso pero así como ahorita así sería así 1050 lo que es el lío de 12 por 28 12 por 28 12 por 28 ¿cuántas saldrías si fueran unas 16? si fueran 16 exacto 1680 1680 este yo pienso que vamos a ver si nos vamos a llevar ahí de una vez ¿no? sí, sería bueno aprovechar de una vez ok, entonces vamos a ¿está bien? ¿cómo se nos vamos a llevar? 6 láminas 6 láminas muy bien las láminas aquí son las que se tiramos de día en Chivo hola amigos aquí estamos ahorita aquí en Faratería Chivo y estamos ya esperando pues a llevar estas láminas acá a nuestro amigo Romeo ya que pues este proyecto que tenemos como es enlaminado pues ahorita estamos ya muy contentos entusiasmados y a darle la no a darle la noticia sino ya a llevarle las láminas exactamente entonces vamos ahorita a esperar a que nos terminen de hacer la orden y nos miramos a con Romeo gracias muy amable cabalito aquí sería 1700 quetzalito se queda si? ok muchísimas gracias muy amable ¿tiene el descuento de quetzal? ¿un descuento? recuerden tiene el descuento de un quetzal pero que bueno lo tuvimos 3 libras de clavo de lámina y aquí está su comprobante ahorita vamos a cargar la lámina muchas gracias acá tenemos ya la factura para la colaboración que nos dieron nuestros suscriptores colaboradores gracias a ustedes esta ayuda que se le va a llevar a nuestro amigo Romeo y el sueño se le va a hacer realidad y primero Dios pues vamos a continuar con nuestra actividad y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, es así como nos dirigimos en estas horas de la noche. Nos dirigimos para allá con Don Romeo a hacer la entrega de sus láminas. Él no sabe que nosotros nos dirigimos para allá con él, ¿verdad? Esperamos encontrarlo. Ahí los compañeros vienen también con láminas. Igual nosotros somos mujeres, pero nos decidimos apoyarlos, ¿verdad? Para demostrarles que nosotros también podemos. Síganos en el recorrido del Pireo. Bueno, aquí vamos llegando a la casa de Romeo. Logrando nuestro objetivo, que es entregarle sus láminas. Y así mismo, pues, empezar con el proyecto primero de hoy. De su casita. Esperemos desde allá poder recibir más ayuda de nuestros descriptores colaboradores. Tienes que tener hijos no le ha agradado. No. Esperemos. Dale. ¿Tienen el café listo? Ah, claro. Solo para allá traer panito. ¿Ya está listo el café? Aquí está, mire. Tiene el café. Tiene agua para el café. Tiene aquí, ¿verdad? Sí. Es que sabían que íbamos a ir, ¿verdad? Sí. Buena leña tiene. Bien. Bien, se quita. Así está. Así está. Ay, me encanté. No, don Romeo. Nosotros ya, hoy con el grupo del Team 502 del canal de Yeri El Chapin. Nosotros hoy venimos a visitarlo y a traerle sus láminas. Esto es un proyecto que ha estado en pie durante varios días ya. Y hoy, gracias a Dios, nosotros ya empezamos con la... Hoy le traemos las láminas para poder seguir avanzando en este proyecto. Gracias. Nosotros hoy ya la hora que es y nosotros seguimos trabajando. Nosotros le damos las gracias a Héctor, a las hermanas anónimas, porque hoy, desde hoy se empezó a ver el trabajo de este proyecto, lo de su hogar, don Romeo. Sí, gracias. Gracias a estas personas que nos han colaborado. Nosotros hoy, esto es posible. Y gracias a ellos, nosotros estamos también acá con ustedes. Gracias. Visitándolos y trayéndoles las láminas. Gracias. Cuéntanos, don Romeo, ¿cómo se siente? Nosotros ya... Mira, es un proyecto que, como les digo, ya tiene varios días, pero también nosotros teníamos esa fe y esa esperanza de que nosotros lo íbamos a hacer. Y gracias a Dios, hoy empezamos a trabajar nuevamente. Gracias. Pues, buenas noches a todos los que nos van a ver a través de este canal de Hierro y Chapín. Pues, yo quiero, antemano, agradecer a Héctor y a las dos hermanas anónimas que nos enviaron esta ayuda. Que Dios les bendiga y que Dios los guarden, donde quiera que ellos se encuentren. Pues, también, yo quiero, pues, seguir tocando los corazones de los amigos que se encuentran ahí lejos. Dios, yo quiero que me sigan ayudando. Por favor, se los suplico, se los ruego, porque nosotros no tenemos donde echar manos, sino que por eso le estamos pidiendo de corazón para que nos sigan ayudando. Porque, ya ves, hoy en día, el tiempo en que estamos, pues, está muy difícil conseguir trabajo. Pues, por eso yo les ruego, les suplico que me ayuden, que me sigan ayudando. Dios los va a bendecir de una gran manera. Yo, pues, antemano, yo estoy muy feliz, muy alegre, por lo que me han enviado Héctor y las dos hermanas anónimas y que el Señor les bendiga y que Dios los guarde y que Dios los prospere en su trabajo y donde quiera que ellos vayan. Muchas gracias. Gracias. Buenas palabras. Tengan ustedes todos buenas noches. Yo, primeramente, agradezco a Dios, ¿verdad?, y a los jóvenes de este grupo. Y también agradezco a Don Jerry, ¿verdad?, de que ellos, bueno, promueven esas ayudas, ¿verdad? Y le agradezco a Héctor y a esas hermanas anónimas que nos han apoyado con esta ayuda de las láminas, ¿verdad? Y también así quiero yo también tocar el corazón de las personas también, ¿verdad?, ya que aún todavía nos falta para forrar el puertecito, ¿verdad?, solo contamos con las láminas que se va a ir en el entechado y nos va a hacer falta todavía para hacer el forro, pero yo, primeramente, ¿verdad?, confío en Dios y les pido a ustedes de todo corazón, ¿verdad?, que nos apoyen, que nos siguen apoyando, ¿verdad?, solamente gracias. Don Romeo, así como nosotros ya el día de hoy, ya le trajimos las láminas de lo que estaba pendiente, ¿verdad?, porque igual sigue pendiente este proyecto, porque sabemos de que ahora vamos a esperar a que usted nos dé respuesta, esperamos nosotros que sea muy pronto para poder venir a ver lo de la galera, también más que todo va a ser como una galera, ¿verdad?, la que se va a realizar porque solo contamos con el techo, pero ya hoy, gracias a Dios, nosotros ya trajimos las láminas, vamos a esperar su llamada para poder venir a realizar este proyecto y finalizarlo, pues. También. También nosotros les pedimos, ¿verdad?, como grupo, de que si un suscriptor de buen corazón nos pueda seguir apoyando en este proyecto para poder terminarlo, nosotros le vamos a estar muy agradecidos, y de igual manera como la familia Don Romeo, él ya lo decía, nos hace falta el forro, pero nosotros sabemos de que, y tenemos la esperanza de que pueda haber alguna otra persona que nos pueda apoyar con esto, entonces, nosotros hoy, el canal de Jerry El Chapin, ya estamos finalizando el trabajo del día de hoy, también invitándolos, ¿verdad?, a que si es primera vez que usted ve nuestros videos, que se suscriba al canal de Jerry El Chapin, que active la campanita de notificaciones, porque nosotros acá, a cierto tiempo, estamos subiendo un video, muchas gracias. ¡Adiós!